Me voy a llenar de valor, voy a hacerlo en pedazos Al que por su forma de ser me aleja de tu amor Por culpa de él te he perdido, no tiene sentido vivir sin tu amor ¿Te importa volverme asesino si estoy decidido a salvarme o no? Lloraba todo por tu amor, metía el fuego en mis manos Cargaba siempre la peor parte en toda discusión Mientras yo quedaba dolido, más engrandecido tu orgullo quedó Mi peor enemigo vivía conmigo, jamás pensé que fuera yo Mi peor enemigo soy yo que te amo, mi peor enemigo es mi corazón Porque si me mientes y juegas conmigo, yo vuelvo contigo y te pido perdón Mi peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarme ante tu mal amor Hoy voy a matar todo esto que siento Y haré mil pedazos a mi corazón ¿Quién me ha robado por amor? ¿Quién me ha dejado sus sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas? ¿Quién me dejan sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en las noches me ames para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a extrañar Y vas a extrañar Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora sé Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo Que fui tuyo en el alma Y perdiste Tu oportunidad Las canciones Más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Que por tuyo maldito Me hizo llorar Me hizo llorar De tanto el esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que va a dar El gran amor Entonces llorarás Y de mí Me acordarás Lo he venido a molestar Por favor doctor Aunque sé que no tengo Pura Y que solo me queda Encomendarme Al señor de las alturas Y no piense Por favor doctor Que estoy loco De remate Tengo roto todo el corazón Y eso no sé Y eso no puede arreglarse Las pastillas de amnesia Por favor doctor Pastillas de amnesia Doctor ¿Dónde vende? Que quiero olvidarla Y no sé qué hacer Su estrella Su estrella me sigue De noche y de día La siento en el alma Me quema la piel Pastillas de amnesia Doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo Puede ser fatal A ti se lo juro Porque me doy cuenta Que al querer olvidarla La recuerdo más Como te lo digo Que te necesito Y yo recuerdo Para volver A ti se lo juro Y yo recuerdo Un corazón que me ama Si no estás conmigo Yo te extraño tanto Cada minutita Pero me consuela Saber que eres toda Para mí solito Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si tú eres para mí Si tú eres para mí El alma mía Acércate un poquito Para darte un besito Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía Despacio, despacito Los dos vamos a amarnos Este amor no tiene límites Está lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si solo es para ti Si solo es para ti Mi corazón No me lo vas a creer Pero ya casi te estoy olvidando Ya no estás En el aire que respiro Ni en la soledad que amanece junto a mí Ya no estás Ya no estás Escondida en mis canciones Y un recuerdo de tu amor Ayer O yo de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño sin deseo de mi voz Estoy a punto de olvidarte Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento De encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Yo quiero ser feliz Solo contigo Quiero amanecer dormido Quiero amanecer dormido Entre tus brazos Quiero Quiero tu vida A cambio Yo te doy mi vida Yo nunca tuve Nadie que me amara más que tú Por eso hoy Siento que el cielo Derramó su luz Por eso hoy Hoy sé Que te amo No falta nada en mí Ni lluvia ni aire Si te tengo a ti Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Ya nada me falta Si acaso el silencio Para pensar en ti Te quiero, te quiero Yo nunca tuve Nadie que me amara más que tú Por eso hoy Por eso hoy Siento que el cielo Derramó su luz Por eso hoy Hoy sé Que te amo No falta nada en mí Ni lluvia ni aire Ni lluvia ni aire Si te tengo a ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Ya nada me falta Ya nada me falta Si acaso el silencio Para pensar en ti Si acaso el silencio Para pensar en ti Cada tarde se salgo a caminar Pero tú no estás Pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Al decirte un hombre Mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Que tú estás con él Cada tarde seré en la habitación Donde tú no estás Sientes soledad Con mi piel Y mis manos Falta en tu ayer Tu adiós de espinas Cobró A mi corazón Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Ya no puedo más Ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Si fuiste mía Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Poco a más Se rompieron sus tobillos No lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' no ver ese camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo A ser de un sitio En el más allá Se fue Un caballo loco Que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo patas de oro Y de papel Se fue El más amigo El más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un potrillo Que se ve Negro fuerte Y bronto Como de Recordar Un saludo Y de papel Yo no me he De papel De papel Yo la miro pasar con su buen caminar y suspiro Y ni cuenta se da que hay un hombre que está Tardidamente enamorado de su boca Tardidamente enamorado de sus ojos Pero ella ni siquiera lo ha notado Que lloro por ella, yo lloro Esa mujer no se da tu cuenta que me está, que me está matando Esa mujer me tiene sufriendo por ella y con ella soñando ¿Qué voy a hacer para conquistarla y tenerla a mi lado? Esa mujer no se da tu cuenta que me está, que me está matando Esa mujer me tiene sufriendo por ella y con ella soñando ¿Qué voy a hacer para conquistarla y tenerla a mi lado? Ah, me quiero tanto, cuñata y mora Roja y juparagón ¿Qué va a hacer para conquistarla y tenerla a mi lado? Si no dijera que lo había pensado Estaba escrito y siempre te esperé Desear que sea la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y en el atardecer Besé y amé por mucho tiempo Y de pronto en el cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú Y tu risa enfrentó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú Como canto en la madrugada Como lágrimas no programadas Con el rocío, mi piel Llegaste tú Música Perdóname, no haber podido adivinar Que me querías Perdóname, no lo leí en tus ojos cuando me veías Perdóname, era imposible presentir No pude malicear, eras tan seria para hablar Imagínate enamorada, no era lógico Palabra Perdóname, no lo leí en tus ojos cuando me veías ¿Quién me va a pensar de ti? ¿Y quién me va a pensar de ti? ¿Y quién me va a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo este amor Que no estuvimos escondidos ¿Quién no iba a pensar de ti? ¿Y quién no iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño ¿Quién no iba a pensar? ¿Por qué llorar cuando todo se acaba? Sería mejor no recordar lo que pasa Si es mi amor, te mintió y te traicionó Debes seguir por el camino sin rencor Y encontrarás quien te sepa querer Sé que hace llanto, ese llanto de mujer Que no llores, pues la vida enseña Que cuando algo se termina, algo empieza Y de adelante encontrarás otro amor Que te quiera y te entregue su corazón Que no llores, dulce niña Porque algún día llegará el amor Que no llores, dulce niña Que no llores, dulce niña Que no llores, dulce niña Ya no llores, dulce niña Ya no llores, pues la vida enseña Que cuando algo se termina, algo empieza Que no llores, dulce niña 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 Oí tu gran amor Tu eco y tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Te di mi alma y mi obra Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Te adora Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Alguna vez Una pareja Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía Pertenecía A otra mujer Aún así Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecar Era su amor Lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento ¿Quién le diría la verdad? Él dijo lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre Se entregó Él va a sola Sin un amor Y ella sola Con la quedó Arrepentida Y llorando Por su error Sin un amor Te fuiste a perder un amor Te fuiste a vivir sin ti Pensando que no volverás Nunca más junto a mí No puedo llamar el dolor Siéntate en mi corazón ¿Por qué al nortearte de mí? Perdimos nuestro amor Te fuiste a perder la luz De vivir sin ti Y pensar en la pestaña Y todo acabó Te fuiste a perder la luz De vivir sin ti Y pensar en la pestaña Y todo acabó 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 Te fuiste a perder la luz Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Que a mis tres amores nos dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Me dígan Basta ya, basta ya, y se irá de mi lado Yo la vi junto a él, comprendí que había perdido Solo le gritaban que lo amaba, como hace mucho que nace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que el amo locamente como yo Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloran Quizás sí, quizás no, si me escriben Tú, piénseme, no me importa, creeré lo que digas Tú, olvidaré, no te he visto con él si lo juras Tú, no ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rotando Eres mi vida No me abandones A una vez Una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta donde pecar Era su amor lo que importaba Hoy Todo se terminó Todo a quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dijo lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a solas en un amor Y ella sola con la miedo Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error No llores más corazón Que nada ya más Entiende que así es el amor Algunas buenas Y otras malas No llores más corazón Porque te empeñas En querer de tener un amor Que hoy por ti Ya no siente nada No remedias nada No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverá No remedias nada con llorar No remedias nada con llorar No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverá Si alguna vez quieres volver Ahí estaré En ese lugar En ese lugar Donde te hice enter No olvides No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Música 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 Esa mujer Me ha robado Me ha robado el alma Esa mujer Me dejó sin ganas de amar Yo le entregue todo Yo le entregue todo Mi alma Mi vida Mi vida Y corazón Nunca pensé Que me engañara Y que jugara Con mi pobre amor Siempre confié Siempre confié En sus besos En sus caricias Y promesas de amor Y esa mujer Nunca quiso amarme Nunca quiso darme Un poco de amor A esa mujer Yo la quise tanto Y roto en mi llanto Cuando sea lejos Música 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 Cuantas tristezas Cuantos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso Hoy Se los vengo a dejar Barato Yo he vendido un corazón Barato Porque alguien le engaño Barato Que me lo quiere comprar Barato Yo he vendido un corazón Barato Con esperanza De amar Barato ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien le engaño Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Música Y yo la sigo amando Buscar La sigo adorando Buscar La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Buscar Sus tiernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Y extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo Yo la sigo queriendo Música Estilo Estilo Hoy amaneció Y tú ya no estabas Y me sorprendió Porque tu foto faltaba Intentarlo salir Para ver si te encontraba Pero tarde fue Pero tarde fue Porque ya no te encontré Tu cuerpo ¿Quién lo tiene? Tus besos ¿En dónde están? Tu alma Tu alma Ayer era mía Y hoy ¿De quién serás? Yo sufro Por tu ausencia Y grito ¿Dónde estarás? Regresa 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 Yo te lo pido Mi vida Se acaba ya Tu cuerpo ¿Quién lo tiene? Tu cuerpo Tus besos Tus besos ¿En dónde están? ¿En dónde están? Tus besos Tu alma Ayer era mía ¿Y hoy? ¿De quién serás? Yo sufro Yo sufro Por tu ausencia Y grito ¿Dónde estarás? Regresa Yo te lo pido Mi vida Se acaba ya La la la… La 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 la… La la La… La la… La… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.